Bienvenidos amigos, hoy hablaremos de la diva del cine de oro mexicano que se casó dos veces con el mismo hombre y que vivió un triste final. Vamos a ver de quién se trata. La famosa actriz argentina nacionalizada mexicana tuvo dos hijos con su primer matrimonio al lado de un importante elemento dentro de la cinematografía mexicana. Durante las últimas semanas, los usuarios en redes sociales se mantienen más pendientes e interesados sobre la vida de diversos actores y actrices quienes participaron durante la llamada época de oro del cine mexicano. En este sentido, es importante señalar que no solamente María Félix, Pedro Infante y Javier Solizo Jorge Negrete, destacaron dentro de esta oleada del cine mexicano, que hasta la fecha ha sido recordado por las personas quienes siguen esta época del cine. Además de que existieron diversas figuras que si bien no son tan recordadas como las antes mencionados, sí lograron destacar en dicha época por sus actuaciones dentro del cine. Tal como sucedió con Catalina Margarita López Ramos, mejor conocida dentro del gremio artístico y cinematográfico como Marga López, quien fue una famosa actriz argentina nacionalizada mexicana. La famosa actriz nació en San Miguel de Tucumán el día 21 de junio de 1924. Marga logró destacar en cintas tales como Los Tres García, del año de 1946, Salón México, 1949, Muchachas de Uniforme, 1951, Un Rincón Cerca del Cielo, 1952, La Tercera Palabra, 1956, Nazarín, 1959, Hasta el Viento Tiene Miedo, 1968, Corona de Lágrimas, 1968, La Muñeca Perversa, 1969, y Doña Macabra, 1972, las cuales hasta la fecha son recordadas como parte del cine mexicano. Cabe señalar que la famosa no solamente dedicó su vida al cine mexicano, sino que también logró destacar en diversas producciones para la televisión. Tal como sucedió con las telenovelas Añoranza, de 1979, El Privilegio de Amar, 1998, La Casa en la Playa, 2000, Carita de Ángel, 2000, Entre el Amor y el Odio, 2002. Durante su carrera artística, también vivió situaciones complicadas referentes a su vida privada, específicamente con los hombres con los que decidió compartir su vida. Tras formar parte de la agrupación Los Hermanitos López y hacer una gira en 1936 por América Latina, incluido México, conoció al productor y director del cine mexicano, Carlos Amador, con quien se casaría en dos ocasiones. Amador y López se casaron la primera vez en 1941 y luego en 1961. Durante este tiempo habrían tenido dos hijos, Carlos Amador y Manuel Amador, quienes a su vez habrían tenido cinco hijos, nietos de la famosa actriz. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.